Me muero al pensar que algún día este sueño Llega hasta el fondo del suelo Y no recordemos nada de este tiempo Me muero como aquel soladito de hierro Que aguanta de pie la batalla Con miedo temblando dispara Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a probarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Me muero al pensar que algún día estés lejos Y no pueda contarte mis miedos No quiero echarte de menos Me muero como aquel soladito de hierro Que baila de pie en la batalla Cansado con miedo y sin armas Y no quiero despedirme de estos años Que no, no voy a dejarte de la mano Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción Y nos podremos herir en la batalla Somos soldados que nos dan miedo las balas Levántate conmigo Llega la noche y el frío El amor es nuestra arma Si no hay tiempo ya se gana Levántate conmigo Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Despertarme que estés a mi lado Y el sol pinte en nuestra habitación Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor Y algún día poder explicarte el porqué de esta canción No, 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 no Y el sol pinte en nuestra habitación